Decenas de salvadoreños de diferentes puntos del país llegaron hasta la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados que en la Asamblea de este miércoles den sus votos para la aprobación de los 30 millones de dólares que le permitirían al gobierno ejecutar el programa de mejoramiento de caminos a nivel nacional. Para la construcción de 15 caminos rurales en los departamentos de Cabañas, Morazán, Chalatenango, Usulután, Santa Ana, San Miguel y La Paz. Afirmaron que estos fondos provenientes de España han estado bloqueados desde hace dos años y se han dado tres prórrogas. La última tenía como requisito que los fondos comenzaran a ser ejecutados el 1 de abril, algo que no se ha logrado debido a que Arena se niega a dar sus votos. Lo que hay en Arena es un desprecio hacia las comunidades. Es una posición política. Los tricolor justificaron su posición. Ese préstamo no es necesario para que le hagan su camino. El gobierno tiene el dinero necesario para que lo empiece a hacer ya. Solamente tiene que decidir el gobierno que la prioridad es los caminos rurales de Cabañas. No es posible que nuestro país se siga endeudando y endeudando y no quiera hacer recortes de gastos superfluos que no le traen ningún beneficio directo a la población. Los 30 millones de dólares forman parte del Fondo para la Promoción del Desarrollo, FONPRODE. Lorena Miranda, Telenoticias 21. Reional. Justicia la vida de Cabeza 21.